Existen dos tipos de parejas. Están los casados y los resignados. ¿Por qué? En el transcurso de mi vida he visto personas, sobre todo las que profesan alguna creencia religiosa, que se jatan la boca diciendo, tenemos tantos treinta y tantos años de casados, pero realmente siguen casados no es porque hay amor, sino por resignación, ¿sí? Entonces, tan otro signo es. Aquella persona que sigue casado, pero es por una apariencia en lo social o familiar, o si profesan algún tipo de creencia religiosa. Acá, vecino. Bien, ahí está. ¿Sí? Gracias, adiós. Y entonces, allí ese problema, pues que cuando vivimos para agarrar a algo demás, es decir, no somos consecuentes con nosotros mismos, sino que es para guardar una apariencia, bien sea ante un mente religioso, familiar, social. Entonces, ¿qué pasa? Existe este tipo de parejas, los casados, los resignados. Es decir, siguen casados, aun cuando no se aman ya, pero siguen casados, es por resignación. Y por guardarse de que dirán los demás, que dirán mi entorno, que dirán su entorno religioso, familiar, social. ¿Qué pasa? Mira, yo creo que la mejor forma de no ser consecuente con uno mismo es ser sincero. Mira, vivir para ser feliz tú, no para agarrar a otros, ser tercero. Porque si tú vienes para agarrar a otras personas, pero tú no eres consecuente contigo mismo, tú eres infeliz. Y solamente vienes por guardar las apariencias, para que los demás no te estén señalando con un dedo. Esa es la vida más desgraciada que uno puede vivir. Es decir, es mejor divorciarse porque se acabó el amor antes que estar casado por resignación, seguir casado por resignación. ¿Sí? Y yo creo que esto lo deben de enseñar en todas las religiones. Porque hay religiones que enseñan, son tan, tan... Creo que no entendió las enseñanzas de Yeshua. Cuando habla sobre el divorcio, entonces piensa que si te casaste, debe ser para toda la vida. Si el hombre, la mujer, te... Tengo una vida... Te voy a vivir una vida paupérrima, llena de violencia, me trato físico, psicológico. Eso no es vida, señores. Eso no es quererse a uno mismo y eso no está dentro del designio divino de Dios. Sí, porque divorcio... La gente debe divorciarse cuando no hay amor o no se acabó el amor, hay que divorciarse. Pero el problema es que hay mucho por guardar las apariencias religiosas. Dicen, tengo 35 años casados, pero no siguen casados porque hay amor, ni porque siguen enamorados, sino que están resignados. Siguen casados por resignación. Es decir, amo seguir casados a alguien que bueno es. Si es mujer, dice, este es que me mantiene, yo nunca he trabajado. Y si es hombre, dice, bueno, este viejo ya... Esa discueta vieja loca, ¿por qué más me queda? Este... Ya tengo los hijos, ya la... Este... Yo tengo algún cargo dentro de algún... Alguna denominación religiosa y no me queda otra que seguir casada con esta vieja para que la denominación no me vomite. Este tema religioso no me vomite, no me señale, no me juzgue. Ese es el problema. Por eso que esto se titula casados o resignados. O sea, están dos tipos de pareja. Los casados que siguen casados por amor o los que siguen casados por resignación. Aunque no se amen. Les dejo esta enseñanza. Hasta luego.